En nuestro compromiso con el medio ambiente hay un aspecto fundamental que es la gestión del agua. Hoy en Bogotá tenemos muchas vías que se inundan, tenemos problemas de contaminación del agua lluvia que lleva directamente a los sumideros y después a la red de alcantarillado. Esta administración está comprometida con un cambio también en la gestión del agua a través del diseño e implementación de los sistemas urbanos de drenaje sostenible. Es una técnica, una forma diferente de manejar el agua en las obras, en las vías de la ciudad. ¿En qué consiste? Cuando el agua lluvia cae, normalmente se va directo a los sumideros y eso se convierte en una dificultad permanente para la empresa de acueductos que tiene que estar haciendo limpieza porque se colmatan y se generan las inundaciones. El agua lluvia la vamos a mantener, a conservar dentro del mismo proyecto a través de la construcción de unos alcorques, de unas jardineras, de unas especies de tanques que conservan el agua y esa misma agua sirve para alimentar los árboles que están allí sembrados y toda la jardinería. Es decir, estamos reciclando el agua lluvia para permitir precisamente que haya un mejor uso y evitando los problemas de contaminación y de congestión en el sistema alcantarillado de la ciudad. Estos sistemas urbanos de drenaje sostenible, en el caso de la 68, estamos previendo construir 140 alcorques. ¿Qué es un alcor? Que es una especie de gran jardinera en donde se siembran árboles y se siembran matas y se siembran flores, pero van a estar hechos bajo el concepto de sistema urbano de drenaje sostenible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!